Ya arrancamos, ya estamos en la etapa de preparación general con todos los, en este caso, niños en horario de 4 a 6 de la tarde, donde estamos implementando lo que es la condición física general para todo el cuerpo, para que este sea un antecedente y una base principal para poder tener todas las capacidades físicas para poder afrontar los torneos consiguientes durante el año. Me hablaba usted en días anteriores que hicimos una entrevista sobre un torneo internacional, ¿ya se está entrenando con este pupilo? Sí, ya se está trabajando, un alumno que va a buscar la plaza para optar en los Juegos Panamericanos Toronto 2015, es en los 60 kilogramos, donde posiblemente tres isabalenses estarán haciendo la eliminatoria para poder representar a Guatemala en dichas competencias en el mes de, si no estoy mal, en el mes de agosto. Pero también estamos trabajando con los niños de categoría de 10 a 11 años porque se avecina el primer campeonato y tope invitacional en el municipio de Río Hondo, departamento de Zacapa, donde la tercera semana del mes de febrero estaremos participando en una velada boxística en el campo de la feria titular de Río Hondo. ¿Sí hay actividad en estos próximos días? Claro que sí, hay actividad, la semana que viene pues vamos a la ciudad capital a firmar nuestro contrato como entrenador, a ponernos a las puertas de la federación de qué es lo que necesitan, qué atletas necesitan, qué peso necesitan, para ver si siempre sigo tomando en cuenta el departamento de Isabal con esos talentos boxísticos que tenemos. Juan José, ¿se están buscando nuevos prospectos en las escuelas? ¿Ya iniciaron las clases? Sí, en este caso las clases se iniciaron el 15 de enero, pero la asociación da un descanso de una semana a los alumnos en lo que están recibiendo sus cantidades útiles escolares, lo que piden los maestros, entonces ahorita los alumnos se están atorando de trabajos, pero la semana siguiente que estaremos ya visitando los colegios y escuelas para hacer la cordial invitación para que se vengan a la Casa Deportista a formar parte de una selección departamental de boxeo. ¿Qué horarios, qué capacidad de alumnos? Bueno, nosotros el salón tiene una capacidad para 20 alumnos y estamos trabajando en horarios de 10 de la mañana a 12 de mediodía para alumnos que estudian en la tarde, y para la hora de la tarde, de 4 de la tarde a 6 de la tarde, para alumnos que estudian por la mañana. En la noche pues estamos trabajando el área con las partes de personas mayores de edad y juveniles, que son personas que sí tienen la capacidad de poder venir a la noche, porque recuerda que la delincuencia está muy fuerte en el departamento, entonces citamos a la gente mayor de edad y juvenil que pueda venir a entrenar a la noche. También haciéndole una cordial invitación de que posiblemente hay un proyecto por parte de unos maestros del Instituto Experimental junto con la Asociación Departamental de Boxeo de Izabal, en lo que habrá un espacio en el campo de educación física donde impartiremos boxeo, también se unirá a nosotros con un malentendido taekwondo y lucha para que el Instituto Experimental sea uno de los pioneros, como otros colegios, de promover deportistas a nuestros deportes.